La mitad de 700 empresas en la región piensan retornar de manera presencial a las áreas consideradas críticas una vez se levanten las cuarentenas obligatorias. Tan solo el 12% consideran que todos los empleados deben volver a sus lugares de trabajo, según un estudio de la firma Mercer. El estudio que sobre el retorno laboral seguro realizó Mercer Mars Beneficios en la región, encontró que el 24% de 700 compañías de 12 países de América Latina y el Caribe han decidido mantener su operación remota. La mitad van a ocupar los sitios críticos. En general tienen claro que no pueden bajar la guardia frente al coronavirus. El retorno se tiene que dar de manera escalonada. No todos deberán volver a sus lugares de trabajo físicos en una misma vez. Ahora, ¿la recomendación cuál es? Todas las empresas deberían hacer una estratificación de riesgos de sus empleados. El 76% de las compañías ya elaboraron un plan de retorno seguro al trabajo, basados en medidas preventivas de salud y seguridad, así como planes de capacitación. La recomendación es mantener una cultura de autocuidado y prevención. Las empresas deben mantener los programas de toma de temperaturas a sus empleados y estar pendientes de casos considerados sospechosos para elaborar el cerco epidemiológico. Muchas de las actividades que consideramos básicas y que hemos venido desarrollando durante los últimos meses siguen teniendo vigencia incluso a partir de este momento, como son la etiqueta respiratoria, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el lavado frecuente de manos, la utilización de los elementos de protección personal, principalmente el tapabocas, el distanciamiento social dentro del lugar de trabajo y en los sitios en los que tiene que circular antes de llegar a la oficina, esto es en el transporte público o en zonas de espera. El estudio indica que el 45% de las empresas ya tienen identificados a los trabajadores que viven con personas consideradas como vulnerables y el 43% de estas saben cuáles de sus trabajadores cuidan de otras personas. Los empresarios saben que no todos los empleados podrán volver al trabajo de manera inmediata, incluso algunos por un periodo muy extenso. Quienes regresen deben tener cuidado. Lo recomendable es que efectivamente haya un escalonamiento de los horarios de trabajo de sus empleados. De esa manera se evitan aglomeraciones y congestiones, por ejemplo, en el transporte público, en las filas de espera o en el hall de los ascensores del edificio. En el caso de Colombia, el 55% de las empresas encuestadas dicen que no tienen identificados a los trabajadores que viven con personas vulnerables y se recomienda ayudar a contener la propagación del virus y generar conciencia, prevención y atención de salud mental de los empleados.